Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El río Volga, con 3530 kilómetros, es el río más largo de Rusia. La totalidad de su cauce se encuentra en Rusia. El río Volga es, además, el río más largo de Europa. El río Volga nace en colinas de Valday o meseta de Valday. La mayor parte del río Volga es navegable. El río Volga desemboca en el mar Caspio. El mar Caspio es el lago de agua dulce más grande del mundo. No conectado con ningún océano. El mar Caspio. 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 El mar Caspio.